¿Qué es el procedimiento de la policía del Chaco? Una vez en el lugar, conforme los testigos que habían hecho, se procede a la requisa de sus pertenencias, hallándose en un bolso que la misma transportaba, dentro de la misma con una bolsa negra, una gran cantidad de tiza, que luego de la prueba de campo resultó ser cocaína. ¿A qué hora fue el hecho? Esta hora fue aproximadamente a las 10.30 horas de la mañana en la terminal de Únimo de la ciudad de Resistencia. ¿Venía sola la señora? Esta ciudadana venía sola, es una persona joven, que se domicile acá en la ciudad de Resistencia, y tenía pasaje de destino aquí en la ciudad de Resistencia. Bueno, esta ciudadana en su bolso contenía aproximadamente 800 tizas, que luego de la prueba de campo dio resultado como cocaína de máxima pureza. ¿Cómo venían envueltos estas cocaína? Estos envueltos venían dentro de una bolsa de consorcio negro, a la vez estaban divididos en 40 compartimientos de 20 tizas cada una, la que dada la sumatoria nos da con 800 tizas. ¿El bolso que lo contenía era uno normal de viaje? Es un bolso común, un bolso normal, y lo que dio en primera instancia la prueba es que la chica se movilizaba con mucho nerviosismo. Gracias por ver el video.